Un nuevo video de Bebe Milo ya llegó Siéntate, disfruta y pásalo genial Recuerda suscribirte y dejar un gran like Para ser parte de esta familia de amigos Hoy les presentamos Slenderman.exe vs Base Pro Vita, deja de dormir, estamos en clase, tonto Vita Profe, Vita está durmiendo, póngale un menos... Yo se lo pongo menos, 850.000 Bebe Milo, no moleste mi siesta ¿Qué? ¿Usted también? ¿Están todos durmiendo? ¿Tú, Cande? No, tú no, siempre me miras ¡Despiértate! ¡Hola! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me molestas? No puedes dormir en clase, ¿no lo sabes? ¿Cómo que no? Profesor, no es que puedo dormir en clases ¿Qué les pasa? ¿Están todos durmiendo? No, están todos durmiendo Usted también, profesor Rata ¿Qué les pasa? Oh, me despertó ¿Qué es esto lo que estoy viendo? Pero, ¿qué clase de edificación arquitectónica? ¡Hola! ¿Por qué me pegas? No me pegas ¿Por qué me pegas tú? ¡Hola! ¿Por qué me pegas tú, baby? No se puede pegar a los mayores Y mucho menos a los profesores ¡Ya mismo a dirección! ¡Hola! ¡A dirección! Pero tú no me puedes pegar a mí ¡A dirección! Me acompaño Estúpido, ¿qué te ha pasado? El profesor me ha pegado Porque eres un estúpido Como siempre Igual que la niña esa Tu novia ¡Oh, no, no! ¿Qué es eso? ¡Te saco el bate! ¿Qué vas a sacar el bate tú? ¿Sacas la estupidez? Seguro Bueno, bueno ¡Te saco el super bate! ¡Ja, ja! Como si me da... Te daría miedo, estúpido Sigue siendo un estúpido Con un super bate en la mano solamente ¡Hola! Tiene razón Me ha ofendido Sí, vamos Ven Tiene razón Quieres ser tu pedazo de tonto Pero si... Si la dirección no está aquí ¡Hola! Eh... ¿No hay dirección? No hay más dirección ¿Pero qué le pasa al profesor rata este? ¡Hola, hola, hola! Vamos a clase Profe, no hay dirección allá ¿Qué le pasa? Sí, pasa que el director también soy yo Y bueno Básicamente eso ¿Y para qué me manda la dirección? No, es que cuando te portas mal Siempre te mandan la dirección Pero bueno Terminaron clases Me voy a China ¡Chau! ¿A China? Se va a China, dice Se va a China Yo también quiero irme a China Vamos por ahí ¡Chau, Candelita! Nos vemos ¡Vamos! ¡Coco,oco! ¡Hola! ¡Escucha! ¡Hola! ¡Escucha! 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 ¡Te va a comer un tigre, tonto! ¡Hola! ¡¿Qué haces, tonto?! ¡Es un león! ¡Me dejó a mitad de corazón! ¡Uy, no! ¿Qué me mató? ¿Tú me mataste, idiota? ¡No! ¿Por qué me matas, tonto? ¿Qué haces, tonto? ¡No me pegues! ¡Hola, hola! ¡Vámonos! ¡Párate, dorme! ¡Vamos, que está la alarma! ¡Corre, corre! ¡Tengo ganas de estornudar! ¡Yo tengo ganas de dormir! ¡Porque estoy muy enfermito, sabes! ¡Tienes ganas de dejar de ser tonto! ¡Pero no puedes! ¡Qué me pegas! ¡Vale, me tienes con hambre! ¡Toma, yo! ¡No! ¿Qué haces? ¡Toma! ¡Es mejor! ¡Pégame, pégame! ¿Para qué? ¡Hola! ¡Me reseteo la comida! ¡Ve a hablar con el soldado! ¡No, no voy a hablar con el soldado! ¡Te voy a esperar a ti! ¿Dónde estás? ¡Pero no es tonto! ¡Ya voy! ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡Pero pago la alarma! ¡Oh, no! ¡Es verdad! ¡Hay que apagar la alarma! ¡Hola, soldado! ¿Tú también estás durmiendo, tonto? ¿Por qué estás durmiendo, tonto? ¡Hola! ¡Hola! ¡Pero! ¡Pero! ¡Un look! ¡Ataque! ¡Ataque a difusión! ¡A resas! ¿A difusión? ¿Qué es eso? No sé qué es eso, pero escuchen. ¡Venga para acá! ¡Venga! ¿A discreción no será? ¡A difusión! Es una nueva palabra que acabé de inventar. Bueno, lo que pasa es que la comida del pueblo viene del gitano. Todos lo saben. Él cobra muy caro. Mira cómo salta. Dale a tu cuerpo. Alegría. A tu cuerpo. Bueno, escuchen. Que viene Slenderman a romper la casa del gitano. Y hay que defenderlo. Hay que hacer una base. Porque si no, lo va a destruir. Ya saben. Y nos quedaremos con mucha hambre, con mucha comidita. ¡Oh, no! ¡Maldito! ¡Maldito! Slenderman. ¿Y qué hacemos? Así que, nada. Hagan una base. En 10 minutos viene a la casa del gitanito y saque las cosas de acá dentro de la casa. ¡Oh, ¿lo en 10 o en 5? ¡Oh, lo en 10 o en 5! 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 ¡Oh, no, no, no! ¡Es mucho! A ver, a ver, ¿qué hay aquí? ¡Hola! ¡Ahora me te he llegado un poco antes! ¡No! ¡Hola, hola, hola! ¡Mira! ¡Vaya llorarme todo! ¡Vayámonos poniendo las cosas! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Mira cómo estoy todo armado! ¡Mira cómo estás todo tonto! ¡No, le pego un espadazo! A ver... A ver... Toma. ¡Hola! No hace nada. A ver otro... ¡Toma! ¡Hola! Me has matado. ¡Yo no lo mató! Escucha, escucha. Vamos a hacer un ca... ¡Hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, lala, la casa del gitanito! La casa del gitanito. ¡No tenemos que proteger! ¡Hala, lala, lala! ¡Hala tenemos que proteger! ¡Hola, lala! ¡Porque eres un tonto y nos va a romper nada! ¡Vamos a hablar con el gitano! Hola, gitano. ¡Escucha! Necesitamos proteger tu casa Porque tú tienes la... Eres el único que vende comida Y necesitamos proteger tu casa Por eso mismo pongo los pesos que yo quiero Sí, pero en realidad no queremos protegerte a ti Queremos proteger la casa por la comida, no a ti, maldito ladrón Pero... ¿Qué dices? Se quedó con un perro ¿Qué le pasa? ¿Voloro que no sabes nadar? ¿Podemos construir esto aquí? Voy a sacar esto ¡Hulo! ¿Qué fue eso? ¡Maldito tiburón! Te pegó ¡Tiburón rata! ¡Hulo! ¡Hulo! ¡Hay otro tiburón aquí! ¡Toma! ¡Hay que matarlo! ¡Maldito tiburoncín! ¡Este no será! ¡Ah, tiburoncín es tuyo! ¡Sí, pégale! No era tiburoncín, tonto Ahí está ¡Hulo, hulo, hulo! Ahí está Esto por aquí, esto por aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Pero arriba también, tonto ¡Toma ya! Arriba también lo vamos a hacer, eh ¡Claro! Ahí El techo de Petro Podríamos hacerle ¡Hulo! ¿El techo de qué? ¿Crok? A ver, ¿cómo queda esto? ¡Dios mío, un bañal! No, no, no Lo va quedando muy bien esto, eh Va quedando perfectísimo Mira cómo lo estoy haciendo por aquí A ver, aquí Esto aquí Esto aquí ¡Qué fortaleza! Esto por aquí, esto por allá ¿Pero esto va a ser indestructible? No creo que tanto Pero sí, puede ser A ver, esto aquí No, esto será indestructible A ver, esto aquí Dos, tres, cuatro Ya estoy aquí haciendo lo mío Vamos a poner mucho de esto Ahí, ahí está Bien Muy bien Mira, la vamos a convertir en bedrock a esta cosa, eh No, en obsidiana Va a ser unas casas de obsidiana ¡Oh, hola, hola! A ver ¡Oh, hola, hola! La verdad Ya me he quedado casi sin instrumentos Yo también, pero con esto voy a soportar demasiado, creo Sí, me parece que sí Acá tengo esto, mira Me parece que exageramos un poquito la protección No, no pasa nada A ver, esto aquí Esto Aquí Recuerda que ese es Lenderman y es muy poderoso Sí Recuerda suscribirte Y es .exe Aparte es .exe No, no dijo que es .exe Claro que sí No Es .exe A ver A ver, .exe Aparte tengo más bedrock Le puedo poner bedrock aquí Ahí Pero no va a poder respirar el gitanito No, ahora le abrimos la puerta, tranquilo Ahí está No, lo porto igual, hay que protegerla A ver ¿Dónde estás? Uy, lo que tengo una opción Sí, se ha pegado una opción Bueno, no te caigas al agua, tonto Toma ya ¿Por qué se hace nadar? Hola, gitano Bueno, estamos Está todo protegido, eh Bueno, gracias Sí Esto no va a hacer que deje de estafar Igual Hola Hola, toma Te he disparado, tonto Toma, tonto Toma Hola, no lo mate, no lo mate Ah, no Lili, li, li ¡Hala! Espera, gitano Pero venga, para acá Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Gitano, que venga Que venga aquí, tranquilo ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa, gitano? ¿Por qué estás aquí tan Tan tonto? Yo te abro la puerta Ve, ve, ve para aquí Cállate, tonto Ve para aquí Que ahora viene el Enderman Y te va a matar, tonto Yo me quedo aquí Porque yo hago lo que yo quiero ¿Tú me entiendes? Gitano rata Ahora vas a ver Vamos a ver si hace lo que quieres Mira lo que puedo hacer, mira Toma ya Te tiro para adentro, mira A la fuerza Pa, 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 pa A la fuerza te tiro para adentro Tonto Para de hacer eso ¡Hola! ¡Hola! He matado al gitano Bueno, déjalo ya He matado, pero Pero si lo tenemos que defenderlo ¡Vatarlo! Déjalo ahí adentro Déjalo ahí adentro Voy a poner esto en la puerta Para que no pueda pasar nadie Ahí está Sí, hay que hacer esto aquí también Una basecita Unas basecitas Unas basecitas A ver, vamos a poner esto aquí Porque quizás ya esté por venir A ver ¿Tú dices? Sí Hola, hola ¿Tú dices que está ya al caer? ¿Qué hora es? Sí, no creo, no creo Pero ya Ya sí debe caer Ya dentro de más o menos dos minutos, ¿no? No, no, nada, nada Ya Hola A ver aquí Hola, pero tú predices el futuro Espera Ten cuidado Continúa por aquí Voy a hacer por el otro lado Sí, a ver Voy a sacar esto Ahí Muy bien Esto aquí Y vamos a hacer más Más de esto para apoyarnos, ¿sabes? ¡Hola! ¿Qué fue eso? ¡Me bebemos! ¡Hola! ¡Es súper lindo el martito! ¡Hola! Toma maldito ¡Vámonos el pan-pon! ¡Pan-pon! Toma chavala ¡Pan-pon! ¡Toda! Hay que defender la base Maldito Lender, ¿qué te pasa? ¿Qué te piensas tú? ¡Toma! ¡Toma! ¡Hola! Dispararon desde aquí, pero miro Dispararon desde aquí ¡Me sacó toda la vida! Sí, vamos arriba de la base Para eso hicimos la base Disparan desde la base Disparan desde la base Sí, sí, sí Ahí voy Estoy yendo, estoy yendo ¡Hola! Vamos a subir aquí Ahí ¡Pan-pon, pégale, pégale Disparale! Vamos a poner esto aquí Así Toma chavala ¡Pan-pon, pán-pon, 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 pán-pá-ya! No dispara, no dispara Estamos bien Por ahora estamos bien ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¡Hola! ¡Se teletransportó! ¿Cómo que se teletransportó? Pero eso es dentro ¿Se teletransportó? ¿Dónde está? ¡Hola! ¿Quién está? ¡Toma maldito! ¡Toma maldito! Toma, 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 toma En el agua no es un buen lugar ¡No! ¡Holo! ¡Toma! ¡Holo, guarda en la... ¡Holo! ¡La casa de gitano! Es que lo protegimos ¡Pregale, protegale, protegale! ¡Holo! Lo protegimos muy bien ¡Holo! ¡La estamos protegiendo bien! A ver si puedo... ¡Pégale más con esto! ¡Toma! 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 ¡Espera la batir señal! ¡Sí! ¡Toma! 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 ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Yo le pego para allá! ¡Pégale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pégale! ¡Pum! ¡Toma! 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 ¿Cuántas vidas le debe faltar? ¡No le falta nada! ¡Ya, ya, ya! ¡Go, go, go! ¡Aprovecha! ¡Aprovecha el bug! ¡Aprovecha el bug! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¿Lo has visto? Sí, ¿qué se piensa? Es que va a venir a destruir todo ¡Mira! ¡Holo! Ha quedado bastante bien la casa igual, ¿eh? Sí, vamos a ver cómo está adentro Sí, vamos a ver si está gitano Vamos a ver ¡Hola, gitano! ¡Hola! ¿Qué quieren comprar en mi tienda? ¡Pero te hemos salvado la tienda! ¿Qué comprar, tonto? ¿Qué? Ustedes no me has hablado nada Si yo no sentí nada Yo no sentí ni expansiones ni nada ¿Qué? Pero, mira, mira lo que quedó ¡Pero sal a afuera! ¡Mira lo que ha hecho Slenderman! ¡Mira lo que hemos hecho para salvarte! Te salvamos todo ¡Oh, es un desagradecido! ¡Vámonos, Vitas! ¡Vámonos! ¡Yo, yo! Quiero que seamos siempre Grandes amigos ante todo Nada puede separarnos Nada Y si estás comiendo tierra Trata... ¡Gracias!